Hola, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? Un saludito, hola, Natali, un saludito, un abrazo, ¿cómo estás? Pónganme desde donde me saludan, desde donde están saludando, hola, Natali, hermosa, un abrazo, un fuerte abrazo, ¿Quién más anda por ahí? Armando, hola, Armando, un abrazo, un abrazo, mi querido Armando, desde México, Yoli, un abrazote corazón hasta Veracruz, ¿Eh? San Raúl, hola, hola Raúl, bienvenidos, bienvenidos, qué gusto, qué gusto estarlos saludando, estar con ustedes, un abracito, ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más? Magui, corazón, ¿Cómo estás? Mándenme un saludito por ahí, díganme desde dónde se van conectando para que yo sepa más o menos, ¿eh? Yansi, bueno, yo aquí, su amiga Nieves Martínez, este, ya me conocen, saludándolos desde la ciudad de México y muy contenta de estar por acá para ver un tema genial que vamos a ver el día de hoy, un tema maravilloso que, pues tiene mucho que ver con justamente poder mantener nuestra frecuencia vibratoria lo más elevada posible y mantenernos en la sintonía lo más, este, elevada. ¿Quién más? Pero déjenme, mientras, este, que se van conectando y me envían por ahí más saluditos, ¿eh? Les mando gracias a todos por sus me gusta, gracias por sus corazones, yo les envío muchos, muchos corazones, muchas bendiciones, bendiciones infinitas, este, y todo lo que me mandan con tanto amor, que Dios se lo regrese multiplicado, este, por mil, ¿eh? Bendiciones, bendiciones, bendiciones infinitas, ¿eh? ¿Quién más está por ahí? Hola Humberto, hola, un abrazo desde Torreón, un abrazo a Torreón, a todos los amigos de Torreón que tengo en la página por allí, que hay bastantes. Compartan este video porque vamos a tocar un tema sumamente interesante, como es el tema de la inteligencia emocional y el control de nuestras emociones y los hábitos que hay que desarrollar para tener adecuado control de nuestras emociones y tener una vida, pues, mucho más plena, mucho más sana, mucho más saludable, mucho más feliz y, sobre todo, de mayor paz y armonía, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues, vayan compartiendo y haciéndome el favor, ojalá puedan, de compartir con sus amistades en sus muros este video porque va a traer muchísima información maravillosa, ¿eh? Entonces, Magui Cedillo desde México, abrazos, abrazos corazón, ¿eh? Abrazos, hermosa, abrazos, ¿eh? Hegún, hola, hola, ¿quién más hay por ahí? ¿Quién más? Este... Díganme desde dónde se van conectando, porque de pronto esto pasa rápido y no veo, ¿eh? Bueno, pero vamos a tocar un tema, eh, padre, un tema muy, muy, eh, hermoso porque realmente, eh, durante siglos y, bueno, durante muchísimos años hemos estado fincados en la inteligencia de la gente y en que lo importante es qué tan inteligentes son y el IQ cómo lo tienen, el coeficiente intelectual y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso como es el coeficiente emocional, el cociente emocional que juega el papel más importante en nuestras vidas, ¿eh? Y que vamos a ver por qué es mucho más importante que el coeficiente intelectual Entonces, justamente, hoy vamos a tratar ese tema que es un tema bello, que es un tema lindo y que nos va a permitir estar en la frecuencia del amor en la frecuencia de la armonía, en la frecuencia de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad y poder ponernos a revisar cómo estamos en estos aspectos de nuestra vida Entonces, va a ser genial Entonces, ¿quién más anda por ahí? ¿Quién más? ¿Ya se conectaron? ¿Eh? ¿Quiénes se acaban de conectar? Háganmelo saber más personas que se hayan conectado ¿Eh? Con un saludito, yo me dejan saber por ahí si ya se conectaron quiénes están conectados ¿Eh? ¿Y quiénes, este, desde dónde se van conectando? Porque para mí es rico, ¿no? Saber desde dónde se van conectando ¿Mm? Bueno En lo que se van conectando más personas voy a arrancarme con el tema porque luego los videos se hacen demasiado largos y finalmente no ya no los escuchan con toda la atención Bueno como les digo les mando muchos abrazos gracias por los me gusta gracias por, por, este, sus corazones lindos gracias por compartir en sus muros toda la información este, de esto que vamos a ver el día de hoy que vamos a hablar de los hábitos que tienen las personas con alta inteligencia emocional como les estaba diciendo hoy en día este, la inteligencia ya no se mide tanto por el IQ es decir, por el coeficiente intelectual de las personas sino que ahora tiene mucho mayor protagonismo el coeficiente emocional el coeficiente emocional y cómo esta guía este, este factor la parte emocional guía nuestro comportamiento cotidiano entonces es mucho más importante a fin de cuentas saber relacionarnos saber hablar escuchar comunicar gestionar y controlar nuestras propias emociones y a la vez tomar en cuenta las emociones de los demás ser asertivo poder tomar decisiones con contemplanza con tranquilidad no desde no desde la ira desde 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 el hígado saber aceptar cumplidos y todo esto nos convierte en personas más capaces y más dispuestas a afrontar los problemas y los desafíos de la vida ¿no? entonces es importantísimo y les invito a a revisar conmigo y hacer una introspección para que analicen estos hábitos que tienen las personas con alta inteligencia emocional y que vayan descubriendo si ustedes los poseen y en qué cantidad todo en la vida recuerda no se sientan mal en un momento dado todo en la vida se puede mejorar todo en la vida se puede aprender y nunca es tarde para ello no hay edad para ello entonces realmente hoy puede ser el primer día del resto de tu vida porque no es cuestión de edad entonces esta lista que les propongo es una es un buen comienzo para revisar cómo está mi inteligencia emocional porque a la hora de yo ser un buen líder a la hora de yo llevar este mi trabajo a la hora de enfrentarme voy a tener que tomar conciencia en algún momento de cómo estoy en estas situaciones en mi vida para yo no ser explosivo y para yo no perder el control de mis propios actos y de mis propias emociones y que me cause esto conflictos ¿no? entonces no se trata a lo mejor de que tengas todos pero que revises cuáles son los que necesitarías trabajar esta es una lista orientativa y te da y te proporciona estrategias muy útiles para ver cómo puedes o necesitas afrontar y con cosas necesitas trabajar en tu vida ¿no? bueno una de las primeras cosas que tienen las personas con alta inteligencia emocional es que saben reconocer sus sentimientos y los de los demás entonces tienen un amplio vocabulario emocional es decir cuando tú les preguntas cómo estás o cómo te sientes te saben decir pues me siento triste me siento nostálgico me siento melancólico no no es nada más su vocabulario tan limitante como bien pues más o menos y le preguntas pues qué es eso ¿no? yo de pronto tengo gente en terapia este y no me sabe describir qué le pasa o cómo se siente ¿no? entonces las personas con un amplio vocabulario emocional y las personas que tienen una alta inteligencia emocional tienen este amplio vocabulario y eso les ayuda a saber expresar con mayor certeza con mayor certeza y con mayor claridad cómo se sienten y poderlo poner en palabras en cualquier tipo de conversación y tienen lo que llamaríamos también empatía es decir también me puedo poner en los zapatos de la otra persona y sentir lo que siente el otro entonces reconocen rápidamente las expresiones y el lenguaje no verbal también de las demás personas para interpretar qué es lo que sienten y sacar toda la información posible de ello o sea si yo estoy así toda chicopalada y con mi cuerpo mi cuerpo está hablando mi cuerpo está diciendo muchas cosas mi cuerpo está transmitiendo entonces a veces la gente no nos dice todo lo que lo que siente o no verbaliza o no sabe expresar pero si tú te vuelves una persona con una alta inteligencia emocional vas a poder leer entre líneas el cuerpo de las personas dice muchísima información entonces realmente una persona con alta inteligencia emocional no sólo reconoce sus sentimientos sino además reconoce los de los demás y puede leer entre líneas a los demás ¿no? otro hábito fundamental que tienen este tipo de personas es que expresan correctamente sus emociones y sus pensamientos al reconocer las emociones y los sentimientos propios es muchísimo más fácil que sepan qué tienes que hacer o cómo comportarte en un momento dado ante una emoción ante un sentimiento ante un pensamiento entonces en este sentido expresan sus emociones y sus pensamientos de una manera mucho más honesta con consigo mismas y con los demás porque son asertivos también a la hora de expresar y entonces hubo por ahí una situación donde yo subí un cartel y alguien me preguntaba oye pero puedo comunicar las cosas enojándose se van a enojar los demás pues hay una situación en comunicación que es muy importante obviamente no es lo que se dice es como se dice pero entre que yo me quede mal y que se quede el otro es importante decir la verdad decir las cosas claras con asertividad no se trata de herir o sea esta situación me hace sentir así cuando tú haces esto cuando tú este actúas de esta forma yo me siento así 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 y entonces una persona con una alta inteligencia emocional te va a saber escuchar asertivamente no se va a sentir ofendido sino va a crecer y va a tomar en cuenta lo que le estás diciendo ahí te vas a dar cuenta de si esa persona tiene una alta inteligencia emocional es un ser evolucionado o es un ser que está en la inmadurez de ay es que me estás reclamando porque hay mucha gente así ¿no? entonces son personas las que expresan correctamente en este punto dos no se callan sus emociones las expresas y también saben escucharlas y conoce qué quiere decir cada emoción en cada contexto y lo saben respetar y valorar y saben regular la intensidad de sus emociones y expresarlas en la forma justa tal y como ellos quieren o sea no necesito dar gritos y sombrerazos o sea expreso lo que siento lo que pienso lo que me nace y no necesito dar gritos y sombrerazos es lo que lo que es mi sentir y son los dueños de su expresión emocional no son peleles a merced de las emociones desbocadas y no están enganchándose con cualquiera que venga a quererles provocar en una situación ¿no? hay mucha gente que está buscando pleito por todos lados y pues simplemente hay que aprender a dar un pasecito a cierta gente que te está buscando la vuelta constantemente las personas con alta inteligencia emocional la verdad es que son y esto está ligado al punto que sigue son fuertes y no se ofenden con facilidad o sea justamente aprenden hola maricarmen bendiciones bendiciones este bendiciones arturo las personas con alta inteligencia emocional son fuertes no se ofenden con facilidad se caracterizan por tener una personalidad firme no tomarse demasiado a pecho los comentarios ajenos o sea la realidad es que la persona cuando alguien me está este entre comillas insultando o agrediendo no habla de mí habla de él habla de quién es él entonces pues si alguien se siente ofendido pues también es su rollo o sea a veces hay que aprender a ir más ligeros de equipaje no te sientas ofendido y la verdad es que da un pasecito ¿no? y no te llevas una persona con alta inteligencia emocional no se lleva las amenazas a lo personal saben diferenciar entre hechos y y opiniones y no están fincados en lo que dicen los demás ¿no? diferencian las críticas constructivas de las críticas que solo pretenden hundirlos porque hay gente que en lugar de decir sabes que cuando haces esto así 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 esta situación este trabajo está está me hace sentir molesto o me hace sentir así 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 en lugar de estar hablando del hecho la gente critica y destruye ay es que eres una mujer así es que entonces en ese momento te estoy descalificando como ser humano no estoy criticando el hecho estoy destruyéndote como ser humano entonces una cosa es realmente el tener una crítica constructiva para un crecimiento y evolución del individuo o entrar en críticas al individuo entrar en críticas al individuo es algo que no se vale con ni usar comentarios despectivos porque solo trae destrucción y baja la autoestima del individuo y daña y lastima eso no se vale entonces saber distinguir entre los ataques y como reaccionan ante esos ataques pero también decidir hacerlo de la forma menos dolorosa para cada quien entonces una persona también con alta inteligencia emocional reconoce cuando se ha equivocado y rectifica o sea no se trata nada más de decir ay lo siento ay perdón me equivoqué no rectificas entonces realmente tomas acción y sobre todo si se puede rectificar no nada más te quedas diciendo ay disculpa ay lo siento porque eso es una niñería entonces las personas toman acción entonces equivocarse es innato al ser humano todos nos equivocamos porque nadie es perfecto y va ligado a un proceso de aprendizaje pero las personas con alta inteligencia emocional aprenden de los errores y en vez de sentirse víctimas y en vez de decir ay pues sorry es que así pasó ya no puedo hacer nada hay muchas cosas en las que se puede hacer cosas en las que se puede hacer algo entonces también piden perdón cuando es necesario si han hecho algo que ha podido afectar a otras personas de manera negativa y saben pedir perdón de corazón y también perdonan pero realmente también saben tomar actos de rectificación reconocen sus errores humildemente e intentan poner en marcha todo lo necesario para subsanar el daño o para mejorar la situación no se obcecan con una idea y se hunden en el barco sino que están abiertos a nuevas ideas y opiniones teniendo en cuenta que ellos son los que pueden estar equivocados entonces son abiertos están en la mejor disposición de crecer de aprender de evolucionar de tomar en cuenta lo que lo que dicen los demás otro punto importante en las personas con alta inteligencia emocional es que no buscan la perfección porque son conscientes de que nadie es perfecto y que la perfección es una ilusión que lleva a tener expectativas demasiado distorsionadas respecto de la realidad entonces no persiguen hacerlo todo bien a la primera que todo les salga perfecto así saben que todo forma parte de un proceso de aprendizaje y que errar es humano y que incluso de cada equivocación se aprende y se rescata ese aprendizaje ¿no? la perfección siempre es una trampa una manera de retenerte y de mantenerte en lo que es la parálisis de 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 la vida y del análisis porque me la paso analizando y analizando y analizando todo el tiempo y la realidad es que nunca tomo acción y nunca hago nada ¿no? entonces realmente lo que tengo que ser es congruente y decir bueno lo voy a hacer y en el camino va a haber a lo mejor errores y voy aprendiendo ¿no? en todo momento estoy todo el tiempo aprendiendo bueno estamos viendo el tema de inteligencia emocional para los que se van conectando apenas ahorita y estamos viendo los hábitos que deben tener y empezar a hacer una introspección sobre cuáles son los que tengo y los que debo mejorar y los que debo ir trabajando entonces poco a poco voy tomando conciencia acerca de ello ¿no? bueno el sexto es las personas con alta inteligencia emocional se cuidan y saben lo que lo importante que es la salud en su vida ¿eh? es decir una persona con alta inteligencia emocional sabe la importancia de dormir y descansar ¿eh? saben la importancia de hacer deporte se alimentan bien y si pueden evitan las carnes evitan las toxinas en su organismo evitan alcohol evitan drogas ¿eh? mantienen relaciones sanas se alejan de los problemas y de gente conflictiva buscan el bienestar saben que conductas les benefician y no dudan en hacerlas saben a donde les conduce tener apatía en sus vidas y no tener ilusión y no tener deseos y son conscientes que solo tenemos pues que tenemos este cuerpo en estos momentos y como decían los griegos ¿no? pues mente sana en corpore sano ¿no? entonces pues una mente sana en un cuerpo sano porque realmente es muy difícil si tú vives en la inconsciencia y si tú vives en estados de enajenación mental pues tú no estás este conectado en todos tus cuerpos físico, mental, emocional espiritual entonces las personas con alta inteligencia emocional cuidarán su cuerpo cuidarán su mente cuidarán sus emociones cuidarán su espíritu de esta forma integral en todos los aspectos ¿no? las personas con alta inteligencia emocional se enfocan siempre en lo positivo aún en la adversidad esto es bien importante no están en plan de derrotismo no se sienten derrotado no están en ningún momento decir ay me pasó esto y me pongo de víctima la realidad es que las personas altamente inteligentes emocionalmente son muy conscientes de su entorno y no se centran demasiado tiempo en lo negativo ojo no quiere decir que no les afecte o sea claro que puedo ver que es algo pero prefieren mantener el foco en lo positivo de cada situación o sea prefiero mantener el foco y decir a ver que tengo que aprender en esta situación para que está pasando para que me está sucediendo esto yo me rompí la pierna bueno para que que es lo que me está diciendo el universo en estos momentos y no me puse en el drama y no me puse a gritar y no me puse porque a mí realmente hay un aprendizaje y efectivamente ha habido mucho aprendizaje entonces realmente cuando tú empiezas a ver el lado positivo toda situación adversa también tiene bendiciones escondidas y también te deja muchas cosas positivas si tú aprendes a ver el otro lado entonces hay que saber voltear estas situaciones entonces las personas este aun cuando tengan problemas porque los problemas existen como parte del ser humano y como parte integral de las experiencias de vida pero pueden darle la vuelta con mayor facilidad y entonces practican la disociación y ven la situación desde distintos puntos de vista para encontrar una solución a ver qué tengo que ver por acá o qué podría ser por allá cada problema son oportunidades entonces finalmente a mí no me gusta la palabra problema porque finalmente la palabra problema encasilla mientras que la palabra oportunidad me da una amplitud de giro que me permite ver montones de opciones entonces cualquier situación me va a dejar un aprendizaje si yo estoy decidido a verlo entonces busco lo positivo y entonces las personas con una inteligencia emocional alta no se hunden en los problemas sino que ponen todas sus energías en aquello que pueden hacer para resolver la situación y ponen todo para ver hacer aquello que sí depende de ellos y aquello que sí tienen bajo control y ante toda dificultad existe algo positivo siempre 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 trae todo lo bueno trae todo lo negativo trae también algo bueno entonces solamente hay que cambiar paradigmas ¿no? es realmente lo que hay que ver bien la otra condición y otro hábito de las personas con alta inteligencia emocional es que saben rodearse de gente alegre y con buenas vibras y dime con quién andas y pues te diré quién eres como bien dice el refrán ¿no? es algo que tienen claro las personas con alta inteligencia emocional por eso se relacionan con gente alegre gente que tiene sueños afines a los suyos con personas optimistas que tienen energía positiva que saben dar que son generosos que son abundantes y se alejan de personas tóxicas de vampiros energéticos que sólo quieren arrastrarlos a su visión triste y deprimente de la vida e inconsciente al tener buenas vibraciones y rodearse de gente positiva ven el mundo desde una perspectiva muchísimo más sana y favorece con ello tremendamente la creatividad ¿por qué? porque viven en estado de inspiración constante y esto es un estado de conexión con el espíritu ¿no? entonces se vuelven muchísimo más creativos se vuelven muchísimo más conscientes y saben proyectarlo a todas partes ¿no? entonces suelen relacionarse con personas que sean buenas influencias y que les llenen y que les aporten que sean nutritivas son personas nutritivas bueno otro aspecto fundamental es que las personas con alta inteligencia emocional definen su asertividad una persona asertiva sabe poner límites y sabe decir no entonces sabe decir que no y es un paso de giganto en la vida si quieres aspirar a tener alta inteligencia emocional muchos de los graves problemas que tenemos en nuestra vida en relaciones con parejas con hijos en el trabajo es que la gente no sabe decir no es que no se moleste no se vaya a enojar no se vaya a sentir el otro mal entonces para que el otro no se sienta mal resulta que el que me acabo sintiendo mal soy yo y realmente esto genera grandes problemas porque a todo voy dando permiso en todo voy siendo permisivo y no pongo límites y entonces llega un momento en que el día que reviento exploto ¿por qué? porque estoy haciendo concesión a todos y a todo a veces hasta la gente pasa por principios por sus propios principios por pisotear sus propios principios por pisotear sus propios valores por no ponerle límites al otro entonces cuando tú tienes una autoestima fuerte y una alta inteligencia emocional sabes poner los límites cuando es necesario y defiendes tus valores ante todo y ante todos la asertividad la asertividad es saber decir aquello que sientes y quieres respetando tus derechos y los de los demás pero bien clarito lo primero que tienes que tener muy claro eres tú que quieres y hacia dónde vas para saber en dónde poner límites ¿no? entonces es fundamental ok bueno ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? bien todavía nos quedan unos cuantos puntos y no quiero hacer el video demasiado largo entonces yo creo que mejor le voy a parar aquí para que no se extienda demasiado porque quiero comentarles acerca de los cursos que tenemos y porque todavía quedan cupo en el curso de abundancia y prosperidad que es un taller online que se dará este domingo de diez y media a dos y media hay mucha gente inscrita pero todavía voy a aceptar algunas personas más entonces si quieres aumentar si estás en tu momento de aumentar tu abundancia tu prosperidad y además conocer opciones de inversión en otros aspectos este es el momento esta es la oportunidad a través de este taller maravilloso que te cambiará la vida de diez y media a dos y media el domingo quince de octubre solo tienes que mandarme un whatsapp si llamas fuera de méxico al más cincuenta y dos cincuenta y cinco sesenta y uno noventa y cuatro cero uno treinta y seis y también te invito al taller renacer volver al ser quien más anda por ahí quien más me mandó saludito quien más para que le mande un saludo por acá Edna un abrazo querido Isidoro un abrazo gracias este corazón gracias un abrazo Leticia un abrazo compartan este video porque está tocando un tema muy importante que necesitamos todos aprender a controlar nuestras emociones porfa amigos compartan este video si les nace y les resuena lo que están escuchando piensen que algunas personas también les puede beneficiar y ayudar bueno les invito también el día veintinueve al taller renacer donde aprenderemos a recalibrar reprogramar renovar y reconectar con tu alma porque estamos en tiempos de despertar muchísimas personas me ha llegado que quieren que les gustaría tomar conciencia de este momento en que estamos viviendo y este es un taller justamente que te abrirá te ayudará a abrirte te permitirá revisar qué tipo de pensamientos tienes cómo está tu mente porque finalmente somos lo que pensamos y sentimos y eso es lo que se va a manifestar en nuestras vidas entonces este taller te va a permitir reentrenar tu mente revisar y recalibrar tus emociones sanar tu transgeneracional regenerar tu cuerpo físico reconectarte con tu alma recuerda siempre una cosa tus células están escuchando todo el tiempo entonces justamente en tus células está todas las memorias todos los talentos todo tu historial de otras vidas todo tu acasa completo está ahí y es momento de reclamar al universo esos dones y talentos de todo lo que traes de otras vidas de todo lo que ya sufriste ya padeciste para aprender este pasaste por diferentes experiencias a veces muy dolorosas y es momento de que las traigas las buenas cosas que te dejaron y los talentos y los dones divinos que esas situaciones te dejaron en otras vidas que las traigas a tu realidad a ver qué te sirve de todo eso y qué es lo que puedes sacar adelante entonces en este renacer sale a la luz renace un ser completamente nuevo y diferente que va a entrar en una dimensión completamente distinta siendo un ser que ha crecido que ha evolucionado que ha aprendido y finalmente el innato es el cuerpo inteligente es mucho más inteligente que tu cerebro entonces ahí está toda la información de otras vidas y vas a conectar con él y también con tu ser superior entonces es un curso maravilloso que te cambiará la vida y la forma de verlo todo realmente de aquí adelante para que renazca este ser nuevo completamente diferente entonces te invito este taller será el día 29 se puede tomar presencial y online de cualquiera de las dos formas será de 10 a 6 de la tarde y de la misma forma si estás interesado mándame un whatsapp al más 52 55 61 94 0 1 36 y te daré más informes ¿de acuerdo? pues bueno amigos espero que les haya gustado este tema vamos a seguir con la segunda parte la próxima semana el próximo martes que espero tenerles ya ciertas novedades que no quiero adelantarme mejor me espero por aquí todavía me dicen que no que me espere entonces les tengo que decir que pues habrá novedades pero este vamos esperando hasta la semana que viene y ya les iré contando más cositas saludos carlos alberto desde donde nos conectas Dani un abrazo en la ciudad de México bueno amigos pues les mando muchas bendiciones los amo con toda mi alma con todo mi corazón les deseo una semana grandiosa y maravillosa entramos en un ciclo diferente donde hay que tomar muchísima conciencia donde es importante tener un gran control de las emociones que se están teniendo y un autoconocimiento realmente de qué me está pasando porque de pronto hay a muchas personas que se le desequilibran las emociones y entonces hay que tener este autocontrol tener esta sapiencia para saber gestionar mis emociones te pido que te mantengas en la frecuencia más elevada del amor y que mandes mucho amor a todos los que te rodean a todos los seres en el planeta tierra y al planeta tierra bendiciones infinitas nos amo bye